Dejo que estoy organizando cosas Que vaya bien Eh, Chris y Mike ¿Me copian? 10-4, 8-50 A Z40, por favor, los dos 10-4 Está divido Dios Buen servicio Igualmente ¿Y mi coche? Me cago en tu puta madre Señor León, ¿está usted bien? Eh, señorita, por favor Eh, ya le planchará después el sujetador Por favor Ahora no es el momento ¿Ya te has desmayado? O sea, ¿sólo aguanta tus porrazos? Porque Esta chica me ha bajado la defensa Es que eres gilipollos Exactamente, Musa, exactamente Este tío es que es gilipollos No, a gente de León, venga conmigo La tiendo yo ¿Estás bien? Ay, no mires esto, porfa No quiero que me veas en estas condiciones No, hazle una fotito ¿Cómo te llamas? Dios, me llamo Eli Encantado Eli, encantado Hazle una fotito aquí en el suelo Y ponételo de fondo de pantalla Hazle una fotito al perrito Hazle, hazle, hazle Me la aparto Nada más a quedar en tu vida Hazle, hazle una fotito ¿Eh? Escúchame, que no, pero Hazle, hazle Hazle, hazle No, mentira No me ves, no me ves ¿Qué han dicho eso? Mentira, no me puedes ver No me puedes ver Me escondo, me escondo Alfredo Eh, coge una Mary Y vete, pues, a Mary 1 Bueno Gustavo, ¿me llevas al hospital o qué coño pasa? ¿Has visto lo de la Mary solucionado? Es que os da los nervios Eh, subinspector Antes de que usted se retire ¿Puedo hablar con usted? Eh, a ver Tengo aquí un agente Muy herido, eh Pues yo creo que Puede quedarse ahí En el oficial Si quieres lo llevo en taxi Oye, chica Oye, ¿cómo era para cargar? ¿No era aquí? Escolta, esposas ¿Ves cómo soy? Escúchame ¿Vas con coches? ¿Cómo era? O con moto ¿Era aquí, no? ¿O era en el otro menú? Me hubiera muerto instantáneamente Pero como soy yo Cargar Pues ahora Si quiere Habrá Eh, enseguida vengo Que tengo un agente malherido Y esto es prioridad Vale, perfecto Caballero Escúchame, Gustavo Pídeme perdón Una polla ¿Cómo? Escúchame Como te vea otra vez Como te vea otra vez Con las mujeres Vamos a tener un problema, eh Te voy a hacer una puta Castración química, eh No Eso no puede ser, eh Sí Puedo hacerlo No, no se puede No se puede Te voy a hacer una castración química Además, yo funciono como un caballo Eso es imposible ¿Cómo que como un caballo, tío? Además, tengo que reunirme contigo Y aquí todo el mundo no para de hablarte ¿Dónde está? ¿Dónde está el... Z4 Uy, ¿qué le ha pasado? Se ha desmayado No te preocupes Vale, vale Le ha entrado un mareo Me ha pegado Que no te engañe Cuidate, cuidate Gustavo Así no podemos ser compañeros Eh... El tema de las mujeres Lo tenemos que hablar, eh Bueno, siquiera le hablamos ahora Porque es un tema... Hay que aclararlo Porque no puedes estar todo el día Venga, bragas Venga, bragas Es que de verdad Hueles... Hueles... Es que no quiero ser maleducado, tío Pero basta ya Te iba a decir que huele a flujo Mentira, yo me lavo Pues la verdad es que te iba a decir exactamente eso Pero con esas mismas palabras, además, eh ¿Sabes qué voy a hacer? Dime... Te voy a dejar con el doctor Y vas a pagar 500 para recuperarte ¿Qué te parece? Lo pago Me da igual que el dinero Vale, cada vez que te vea con una tía Vas a venir aquí y vas a pagar 500 Porque te voy a reventar a porrazos Pero, a ver, Gustavo ¿Tú qué quieres pasarte todos los días en el hospital? Espérate La puta puerta ¡Pega, pega! ¿Cómo voy a pegar contigo en brazos, tío? ¡Pega fuerte! Esta puerta hay que eliminarla, eh ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡He visto el hueco! ¡Ahora! ¡Ay! ¿Puedes mirar? Ahora sí Mira Mira Te voy a soltar aquí Voy Habla con el puto médico No, me tiene que acercar más ¡Rol! ¡Rol! ¡Que gaste dinero! ¡Que gaste dinero! ¡Ah, ya lo he gastado! Ah, ya se va a gastar Perfecto Espérate No se preocupe, señor Es que... Sí, ahí al frente ¡Que gaste dinero! Acabo de tirar una televisión al suelo, ¿verdad? Te quiero, Gustavo ¡No tardes, eh! No Acabo de tirar una televisión al suelo Ha sido sin querer, eh Lo juro Vale, a ver Cómo va el tema radio ¡Ah, perfecto! ¡Mira coordenadito! ¡Mira! ¡Mira coordenadito! Y uno es Mary ¡Ah, esto es espectacular! Poco cobro para lo que hago Luego se lo diré al viejo En mi opinión Poco cobro Pero bueno Como me tienen manía Pues nada Como soy un loco, ¿no? Soy un sádico Está loco, está loco Hay que pagarle poco Perfecto Pues aquí está el loco La pastilla Ya me la ha tomado Atrae a todas porque utiliza la colonia de Mario Es verdad Igual Ahora se lo preguntaré Si utiliza la colonia de DJ Mario Se lo preguntaré ¡Venga, va! ¡Que tengo prisa, coño! ¡Gilipollas que es! Aquí haciéndonos perder el tiempo Para aprovecho y como Eso Y ahora un poquito de agüita Aquí estoy Todos soy un maestro Muchas gracias, jefe A trabajar ¿Vamos, Gustavo? Si quieres hablamos ahora Adelante Vámonos Venga, venga Gustavo Gracias.